Intercambiar con especialistas y directivos de la empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado estuvo entre los principales objetivos de la Comisión Económica de la Visita Parlamentaria que recorrió el municipio granmense de Níquero. En el encuentro se hizo énfasis en la estrategia económica de la empresa, la recuperación cañera en aras de garantizar la materia prima para venidera contienda y las potencialidades reales de la industria azucarera para iniciar la zafra en el mes de diciembre si lo aprueba la máxima dirección de Azcuba. Esta empresa azucarera, líder de la economía en este municipio por el impacto que tiene en el aporte del presupuesto al presupuesto del Estado y que por supuesto, bueno, todos conocemos que el cumplimiento del presupuesto del Estado es una ley que redunda en beneficio de la población. Es una empresa que hoy tiene pérdida, pero tiene una alta motivación, un alto compromiso de hacer zafra y que de acuerdo a las proyecciones que ha estado elaborando los trabajadores y el propio Consejo de Dirección, si lograran hacer zafra cerrarían el periodo anual, o sea, el periodo fiscal con utilidades. Como parte del intercambio, la Comisión Económica de la Visita Parlamentaria recorrió la industria azucarera Roberto Ramírez Delgado y constató el avance de las reparaciones, el cambio de techo, pisos y el estado técnico de las diferentes áreas de la fábrica. Hoy hay que decir que esta empresa tiene pérdida a partir de no haber molido en esta zafra pero bueno, como dicen sus trabajadores, están listos. Y cuando conversamos con ellos decimos, ¿qué les falta? Nos dicen nada, moler. Entonces, en ese compromiso es lo que hoy estamos necesitando para poder reanimar la economía del país. Los directivos de la empresa agroindustrial azucarera mostraron las producciones alternativas que impulsa la entidad en aras de diversificar los servicios y mejorar los ingresos. Durante el intercambio con diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular los agroazucareros niquereños ratificaron el compromiso de reparar la industria antes del mes de diciembre para iniciar la zafra una vez se apruebe por la máxima dirección de Azcuba. La Comisión Parlamentaria de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente recorrió instituciones educativas y culturales del municipio granmense de Niquero como parte del proceso de rendición de cuenta de la Asamblea de Gobierno Provincial al Parlamento Cubano previsto para julio próximo. El diputado Miguel Enrique Charbonnet Martel dijo en intercambio con directivos de educación en el territorio que es necesario la apertura de casitas infantiles ante la existencia de un solo círculo en la localidad para favorecer a las madres trabajadoras. Asimismo valoró la ejecución del presupuesto del año, el plan de ingresos en estos momentos por debajo de las potencialidades locales, la producción de alimentos en cada centro estudiantil y la baja disponibilidad tecnológica para un mayor acceso a internet. De igual manera es una prioridad profundizar en la enseñanza de la historia de Cuba en las nuevas generaciones y utilizar métodos de enseñanza renovadores que motiven a los estudiantes a interesarse por esta asignatura. La visita parlamentaria recorrió las instituciones culturales y comprobó el desarrollo sociocultural alcanzado por el territorio niquereño así como la implementación de políticas culturales inclusivas con resultados loables en comunidades y grupos etarios vulnerables entre ellos los jóvenes y la tercera edad como los espacios fijos en el hogar de ancianos y casa de abuelos. Regocija mucho cuando uno recorre el pueblo ver el ambiente que hay ver el estado de las instalaciones que necesitan reparación que necesitan recursos pero que las personas que trabajan en ellas se ve que lo hacen con entrega y que lo hacen con responsabilidad y con compromiso. Me admira positivamente el trabajo cultural ver las personas ver la... se siente que en el pueblo hay tradición cultural. Educación y cultura son dos sectores con colectivos comprometidos con su labor social y conscientes del papel que desempeñan en la formación de valores y transformación de la sociedad cubana y niquereña. Madeleine Toledo, en directo. Gracias. 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 Gracias.